El mismo, se podía minimizar muy poco el problema, así que yo creo que esta es la solución real. El efecto de esta fumigación debería ser suficiente para eliminar el 99% de los zancudos del lugar y que no sea necesaria otra intervención por el lapso de un año. Además, para tranquilidad de la comunidad, Guillermo Rivera, director municipal de Medio Ambiente, aclaró que el larvicida utilizado no genera efectos secundarios ni para el ambiente ni para los vecinos. No, esto no le afecta nada, nada. Esto solamente ataca a la larva, nada más. Además, esto se disuelve en el agua, por lo tanto, esto no le va a afectar ni siquiera a los peces, ni renacuajos o lo que haya en el agua, si es que existe, no le afecta absolutamente nada. Este es un control específico a la larva del zancudo. El director agregó también que a pesar de que esta labor no es responsabilidad directa de la municipalidad, han asumido el trabajo desde 1993 como una ayuda social. Bueno, ya le contaremos que la justicia, Contraloría y también el Servio van a investigar las razones de por qué las casas del sector Paso Seco de Coronel están mal construidas y deberán ser demolidas. Están buscando a los responsables. Ya estamos de vuelta. Edificios Civic 2 y 3 de Concepción Inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733 Ven a visitarlos y sorpréndete No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés Edificios Civic 2 y 3 con terminaciones de gran calidad Conócelos en Arturo Prat 733 Apúrate, solo por enero 7% de descuento Los clientes prepagos son clientes reales Recarga tu prepago desde 3 mil pesos y te regalamos 2 gigas para redes sociales y mucho más Y si aún no tienes un equipo 4G te damos 500 megas ¡Wow! Nadie te da más En Universidad Andrés Bello Formamos para transformar Chile Investigamos para aportar al conocimiento y al país 25 carreras Formación de excelencia Con instalaciones y equipamiento de primer nivel Innovadora Pluralista Abierta al mundo Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras Costura a la Universidad Andrés Bello Concepción Acreditada en Chile y Estados Unidos Ya estamos de vuelta con más informaciones Proyectando un crecimiento a más del doble de la superficie actual Se inició la construcción del CESFAM Lorenzo Arenas de Concepción Proyecto anhelado desde hace años por vecinos de este sector Con el entierro simbólico de los planos del nuevo CESFAM Lorenzo Arenas Se dio inicio a la construcción del establecimiento Proyecto esperado por muchos años por los vecinos del sector